¿Qué pasa con Miley? La Argentina lo va a tocar después del 10 de diciembre. Cristina los ningunió a hacer el discurso. Es un problema de Cristina. Cristian, ¿por qué el PRO es el que más tarda en definirse en relación a ESPER? ¿Le puede generar un problema a Patricia Bullrich? No, 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 porque no lo habíamos discutido antes. No sabíamos que se iba a tratar en la mesa el otro día. Y vamos a juntarnos con José Luis. Tenemos muy buena relación en la Cámara. Tenemos muy buena relación con él de hace tiempo. Quisimos incorporarlo a las últimas elecciones. Así que, digamos, vamos a charlar. No, no se habló de candidaturas. ¿Cuánto la van a hacer? De economía, de los problemas que tiene el país. De una inflación galopante, un dólar comentó 100 pesos en 5 días. ¿Y la inflación cómo van a tratar de bajar ustedes? Por eso, el día martes vamos a hacer una reunión donde van a estar los economistas junto por el cambio. Hoy hubo un preinforme de lo que van a decir otros economistas. Y el martes en la reunión junto por el cambio. Seguramente todos ustedes verán a todos los economistas hablando. ¿Les preocupa el vacío de poder que se está viendo del presidente Alberto Fernández? Es una preocupación de lo que está pasando en el país, digamos. De tener dos de cada tres chicos pobres en el conurbano. De cómo crece la pobreza día a día. Lo que lleva a la inflación. El problema del dólar. El abastecimiento industrial que hay, aparte de no poder haber importaciones. Bueno, estos son los temas que hablamos. Hablamos de temas concretos. ¿Y cómo está la relación entre los referentes del PRO, después de los cruces? Muy bien, muy bien. A ver, hace 20 años trabajamos juntos, todos nosotros. Hemos construido una alternativa en la Argentina. Primero en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Y estamos dentro junto por el cambio. ¿Y entonces por qué tardan en definir los precandidatos? ¿Por qué tardan en definir los precandidatos? Porque hay pasos. Cuando vayan pasos, vamos a definir los candidatos. ¿Qué escenario le está dejando Sergio Massa? En el Ministerio de Economía, con las decisiones que está tomando con respecto al dólar. ¿Qué están viendo ustedes? Si son los notas de abogados. Perdón, usted ve en el país que están dejando. Usted ve en el país lo que pasa todos los días. Hay un presidente que ha renunciado a su reelección, pero parece que ha renunciado a la presidencia. Que está ausente. Un gobernador que habla sobre lo que puede pasar en el futuro. Y no entiende lo que pasa hoy. El hambre que hay en la provincia de Buenos Aires. Digo, me parece que ninguno de este gobierno se hace cargo. Una vicepresidenta que habla que hay que hacer un programa económico cuando está por terminar el mandato y es vicepresidenta. Un ministro que dice, ¿por qué no se juntan Cristina, Alberto y Massa? Y son el presidente, el vice, el ministro de Economía, como si fuera natural. ¿A diciembre cómo se llega, Ritondo, a las elecciones? No, a diciembre, ¿cómo se llega? ¿Al día de diciembre para que lo sumamos? Es una situación muy difícil que están viendo todos los argentinos. Y tiene que haber una luz de esperanza. Por eso tiene que haber propuesta concreta. El para qué y que estamos discutiendo de hace tiempo. Y que queremos tratar de discutir con los argentinos. Es nuestra propuesta.